El Partido Popular de Cataluña considera que lo que hoy se está haciendo en Cataluña no es una votación real. Lo que hoy se está haciendo en Cataluña es una farsa. Lo que hoy se está haciendo en Cataluña es una chapuza democrática que vulnera los derechos constitucionales y que va en contra de la democracia y de la convivencia en Cataluña. Solo ellos promueven esta farsa. Solo ellos dirigen, presionan a los funcionarios, organizan, custodian las papeletas y hacen el recuento sin ninguna garantía democrática. Que hoy no se está haciendo ninguna votación. Hoy se está produciendo un pucherazo claramente antidemocrático.